de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta de libri box es de dominio público soy testigo de una la víspera del dia fijado por mr micawber nos consultamos mi tia y yo para decidir la resolucion que debíamos tomar porque mi tia no quería dejar á dora sola ay qué poco pesaba dora en mis brazos cuando la bajaba de su habitación al salón pero la misma dora que nos había escuchado exigió que mi tia hiciera el viaje si la tia se queda no se lo perdonaré á david dijo y á vos tia no os hablaré mas seré muy indiscreta insufrible excitaré allí para que os ladre mas que de costumbre en fin si no vais os consideraré como una vieja gruñona florecita respondió mi tia riendo sabéis muy bien que no podeis pasaros sin mi sí señora me pasaré dijo dora como si fuéais buena para algo no bajais ni subís las escaleras continuamente por mí no os sentais nunca á mi lado para contarme la historia de david cuando el pobre llegó de londres á duvres con los zapatos rotos y cubierto de polvo no hacéis nunca nada para agradarme vamos dadme un abrazo no hacéis mas que todo eso y aun mucho mas pero tia mia escuchadme iréis os atormentaré hasta que hagais lo que yo quiero y fastidiaré á mi mal esposo si no os obliga á que lo acompañéis seré insoportable y si también y acabaréis por sentir no haberos marchado además dijo mirándonos con extrañeza por qué no iríais los dos no estoy tan enferma estoy muy enferma decid vaya una pregunta exclamó mi tia qué idea añadí yo sí ya sé que soy una tontuela dijo dora haciéndonos su acostumbrado mohin iréis los dos ó no os creeré mas y lloraré conocí en los ojos de mi tia que empezaba á ceder y dora que lo notó á sí mismo se sonrió ligeramente y luego tendréis tantas cosas que contarme á la vuelta que habrá lo menos para una semana en fin no estaréis ausentes mas que veinticuatro horas y durante este tiempo me quitará jip david me subirá á mi habitación antes de partir y no bajaré hasta que volvais voy á daros una carta en la que reñiré á inés como se merece por no haber venido á nos ha venimos sin mas deliberación á los deseos de dora y nos dijimos que era una embusterilla que fingía estar mala para que la mimasen lo que hizo reir mucho á mi esposa la noche misma partimos para cantorbery los cuatro es decir mi tia mr dick traddles y yo tuvimos alguna dificultad para ser admitidos en la fonda donde nos citó a las horas elevadas de la noche y encontré una carta de dicho señor en la que me anunciaba que se nos reuniría puntualmente á las nueve y media de la mañana después de haberla puesto en conocimiento de mis compañeros nos fuimos á nuestras habitaciones respectivas me levanté con el alba y fui á recorrer las tranquilas calles de aquella ciudad tan llena de recuerdos de mi infancia las cornejas revoloteaban de una torre de la catedral á otra haciendo resaltar la solitaria grandeza del monumento que domina hace muchos siglos el pintoresco paisaje de la comarca á una distancia de diversas millas la paz de aquel monumento asociada á la del campo donde dirigía mis pasos y las gratas impresiones del aire matinal me produjeron una de esas ilusiones que nos encadenan á un lejano pasado me creí aún el discípulo del doctor strong el huésped de la casa gótica esperando que la voz de la campana me anunciase la hora del estudio ó la del recreo y precisamente fué la voz del cobre la que interrumpió mi ensueño y me recordó que me esperaban en la ciudad entré en la fonda antes de que se hubiesen levantado todos los habitantes evitando las calles en que alguien me hubiera podido reconocer sobre todo la de mr wickfield esto me obligó á dar un rodeo que me condujo hasta el puestecillo de mi antiguo enemigo el carnicero era madrugador porque lo vi en el lintel de su puerta con un rollizo muchacho en los brazos mi antiguo enemigo al ser padre parecía haberse vuelto un miembro pacífico de la sociedad a las nueve nos sentamos á la mesa para almorzar cada uno de nosotros trataba de disimular su impaciencia y su ansiedad por esto á las nueve y media menos cinco minutos dejé la segunda taza de té que mi tia me había servido y me puse á la ventana para esperar á mr micawby felizmente no había pasado el quinto minuto de espera cuando lo vi aparecer en la esquina de la calle y hubiese estado satisfecho sin duda del efecto teatral producido por su aproximación el mismo entró con los aires melodramáticos que formaban parte de sus costumbres mi tia no era mujer que desperdiciase mucho tiempo en saludos y cortesías y le dijo poniéndose los guantes ahora señor mío estamos prontos para la erupción del vesubio ó para lo que querais y cuando gusteis señora respondió yo también estoy en disposición creo que me autorizais r traddles para prevenir á la amable sociedad que hemos tenido una comunicación previa es verdad copperfield me dijo traddles á quien miraba sorprendido durante vuestra ausencia mr micawby me ha consultado como legista a menos que me equivoque mr traddles la revelación que preparo es importante no puede serlo más respondió traddles pues bien replicó mr micawby señora y señores en semejante situación tal vez me concedais la honra de dejaros dirigir momentáneamente por un hombre que aunque indigno de ser otra cosa más que un objeto perdido en las playas de la humanidad es todavía un prójimo vuestro por un hombre que una fatal sucesión de circunstancias y algunos errores individuales no han podido despojarlo de su forma primitiva ni arrancarle todos sus honrados instintos tenemos confianza en vos mr micawby le dije y haremos lo que más os plazca yo sabré responder á esa confianza continuó os pido permiso para esperaros en el estudio de wickfield y hip donde vendréis á verme dentro de cinco minutos á mí el asalariado del estudio y diréis que deseais ver á mr wickfield mi tia y yo miramos á traddles que nos hizo una señal de consentimiento y aprobamos este arreglo por el momento prosiguió mr micawby nada más tengo que decir y haciéndonos un saludo general se alejó majestuosamente pero en extremo pálido consultamos de nuevo los ojos de traddles que se contentó con sonreírse y nuestro recurso fué contar los cinco minutos al cabo de los cuales partimos para la casa gótica sin hablarnos y apoyada mi tia en el brazo de traddles que la servía de caballero encontramos á mr micawby delante de su escritorio en la torrecilla de la planta baja escribía ó fingía escribir habiendo ocultado debajo de su chaleco la regla del estudio cuya extremidad se apercibía á guisa de chorrera comprendí que esperaba le hiciésemos la primera pregunta cómo estáis mr micawby le dije en alta voz respondió gravemente mr micawby vuestra salud es buena miss wickfield está en casa mr wickfield está enfermo añadió mr micawby con una fiebre reumatismal en cuanto á miss wickfield no dudo que celebrará recibiros quereis entrar mientras tanto en las habitaciones de nos precedió en el comedor y abriendo la puerta del antiguo estudio de mr wickfield anunció con sonora voz mistress trotwood mr david copperfield mr thomas traddles y naturalmente nuestra visita extrañó á uria heap si hubiese tenido cejas las hubiese froncido pero sus ojillos desaparecieron casi del todo bajo los pliegues de sus párpados si sospechaba algo no tardó en disimularlo con su humilde amabilidad dirigiendo á cada uno de nosotros melosos cumplidos me tendí una mano que estreché con vergüenza pero no podía aun obrar de diferente modo las cosas están bien cambiadas en este estudio mistress trotwood dijo á mi tia desde el día que me visteis en él humilde pasante solicito á tener vuestro pony pero yo no he cambiado en nada decís la verdad replicó mi tia y aun si puede agradaros creo que habéis sido fiel á las promesas de vuestra juventud mil gracias mistress trotwood dijo con una de sus contorsiones de costumbre micawber prevenid a miss inés y á mi madre de esta visita mi madre tendrá el mayor placer en veros no estais ocupado mr heap preguntó traddles en quien uriag fijaba especialmente su mirada oblicua no mr traddles respondió sentándose y cruzando sus huesosas manos entre sus rodillas no no tan ocupado como yo quisiera porque los médicos los hombres de leyes y los tiburones vos lo sabéis pues sois del oficio son insaciables sin embargo la indisposición casi continua de mr wickfield no nos deja desocupados no sois muy íntimo amigo de mr wickfield según creo mr traddles yo mismo no he tenido mas que una vez o dos el honor de veros en londres en efecto no soy un amigo íntimo de mr wickfield replicó traddles que iba á aprovechar esta coyuntura para entrar en materia porque de lo contrario hace mucho tiempo que hubiera venido á veros a pesar del aspecto ingenuo de traddles uriag creyó adivinar un sentido sospechoso en sus palabras porque le dijo con una siniestra mirada lo siento mr traddles mr wickfield salvo ligeras debilidades os inspiraría como á todos sus amigos una sincera admiración pero si queréis conocer todas las excelentes cualidades de mi antiguo principal hoy mi asociado dirigíos á mr copperfield el elogio de la familia es para él materia inagotable no sabía qué contestar cuando inés entró acompañada de mr micawby que había ido á buscarla su semblante no me pareció tan tranquilo como de ordinario pero su emocion prestaba un nuevo atractivo á su simpática hermosura uriag la observaba mientras que nos manifestaba su alegría por nuestra visita y me hizo pensar en esos cuentos fantásticos en que un genio rebelde vigila á un ángel bueno traddles y micawby cambiaron una señal de inteligencia y el primero salió del estudio sin que lo notara nadie más que yo podéis retiraros micawby dijo uriag mr micawby con una mano sobre la regla medio oculta en su chaleco y en pie en el dintel de la puerta observaba a uno de sus prójimos y este mortal era su principal qué esperais micawby me habéis oído repitió uriag sí dijo micawby inmóvil impasible entonces por qué no os retirais por la razón sencillísima de que no me da la gana dijo micawby micawby urías se puso lívido y miró á micawby con mas sorpresa que cólera ó al menos supo reprimir lo bastante este último sentimiento para decir con una forzada sonrisa sois muy original algunas veces y temo que deba pasarme sin vuestros servicios micawby retiraos os hablaré dentro de un momento micawby exclamó con una extraordinaria vehemencia si hay en el mundo un canalla con el que estoy cansado de hablar ese canalla se llama uriag retrocedió y estuvo á punto de caer de espaldas como si un brazo invisible lo hubiese golpeado luego de dirigir una mirada siniestra á su alrededor dijo elevando la voz gradualmente es una emboscada os habéis reunido señores de acuerdo con mi pasante mr copperfield pensadlo bien nunca fuimos amigos habéis escuchado en demasía á la envidia y el odio que os he inspirado siempre pero sabré contraminar vuestras minas minas y vos micawby salid voy á hablaros al instante acaba de producirse en ese hombre un cambio tan repentino que me asegura está acorralado tratadlo como se merece pero uriag sin desconcertarse replicó en jugándose la frente se trata de arruinarme ó difamarme pero habéis calculado todas las consecuencias de esta trama me creéis sin armas de defensa habéis sobornado á mi pasante ese hombre es bastante conocido micawby puedo anonadaros cuando me plazca tomad la retirada os lo aconsejo copperfield no ignoráis que he levantado ese miserable del cieno bien es verdad que erais mucho menos que él antes que un alma caritativa se apiadase de vos mistress trotwood tened la bondad de confirmar mis palabras ó me será muy fácil arrestar á vuestro marido conozco vuestra historia mi vieja señora y sacaré de ella el partido posible en cuanto á vos miss wickfield si amais á vuestro padre obraréis muy discretamente no asociándoos á una coalición semejante tengo en mi poder con qué perderlo ah dónde está mi madre añadió apercibiéndose de pronto de la ausencia de traddles y agitando el cordón de la campanilla aquí está mistress heap caballero dijo traddles que entraba con la digna madre de aquel digno hijo el aquí me he tomado la libertad de presentarme yo mismo y quién sois vos dijo uriac para presentaros y qué queréis aquí caballero dijo traddles con el tono oficial de un jurista soy el representante y el agente legal de tengo en mi bolsillo un poder en regla para representarlo el viejo imbécil ha perdido la cabeza dijo uriac cuya fealdad se volvía horrible os habréis aprovechado de una de sus horas de embriaguez para hacerle firmar fraudulentamente el acta que pretendéis tener sí ya sé dijo traddles con una sangre fría que desesperaba que se ha hecho firmar fraudulentamente algún documento á mr wickfield vos también lo sabéis mr heap lo preguntaremos á mr micawby si gustais querido uriac exclamó mistress heap con un movimiento de inquietud madre mía tened la lengua dijo uriac interrumpiéndola cuanto menos habléis será mejor pero querido callaos madre mía y dejadme hacer por muy sospechosa que hubiese sido siempre para mi su humildad no me formé una idea aproximada de su profunda hipocresía sino cuando arrojó de improviso su máscara el miserable creyéndose en estado de desafiarnos no disimuló más ni uno solo de sus malos instintos su malignidad y su odio se exaltaron hasta una audacia mezclada de sarcasmo copperfield me dijo sois muy poco competente querido mío tenéis que completar aun vuestra educación de legista si creéis que basta con presentar contra mí las delaciones de mi pasante además he sobrar honradamente vos que os habéis dado siempre conmigo la importancia de gran señor olvidando que no he ido nunca como vos andrajoso precisamente es micawby quien me lo ha dicho y vos de quien apenas conozco el nombre señor abogado que hace un momento queríais acudir á ese extravagante de micawby vamos hacedlo hablar es de suponer que le habréis hecho aprender su lección de memoria uriac apercibiéndose que toda su seguridad no producía impresión alguna en nosotros se sentó con las manos en los bolsillos y como hombre que está dispuesto á todo pero micawby cuya impetuosidad había yo contenido hasta entonces con trabajo se adelantó á su vez con la regla en una mano como arma defensiva y en la otra un documento bajo sobre que abrió lo recorrió con la vista como el artista dispuesto á admirar el estilo de su composición y empezó solemnemente querida mistress trotwood y señores que dios lo bendiga dijo mi tia á media voz escribiría resmas de papel si se tratase de un crimen que condujese al cadalso micawby no escuchó esta observación y continuó al comparecer ante vosotros para desenmascarar al bribón mas redomado que puede haber existido micawby con la vista fija en su manuscrito señalaba á oriak con la regla asimilándose al fantástico espectro del hamlet no reclamo ninguna consideración para mí víctima desde la cuna de obligaciones pecuniarias que no he podido satisfacer he sido el juguete de todas las circunstancias que humillan y degradan al hombre la ignominia la miseria la desesperación y la logura han asediado mi existencia colectiva ó separadamente al describirse presa del infortunio micawby micawby adia al énfasis de su estilo el de su declamación se consolaba seguramente con la elevación de su frasiología doblegado bajo los golpes de estos enemigos conjurados ignominia miseria desesperación y locura entré como pasante en este estudio donde figuran dos asociados mr bigfield y hip pero que no tiene realmente más que un miembro activo hip principal resorte de la máquina hip el único maquinista y el solo bribón uriag mas lívido que pálido quiso lanzarse sobre el pliego para rasgarlo pero mr micawby con una notable destreza le dió un reglazo en los dedos que lo detuvo aquel golpe resonó como el choque de una madera contra otra y la mano cayó como si estuviese truncada la muñeca que el demonio os lleve exclamó uriag con las contorsiones del dolor me la pagaréis muy cara acercáos aproximaos infame dijo micawby y si vuestro cráneo es el de un hombre lo abriré con esta regla vamos acercáos nunca he presenciado una escena más ridícula y así la juzgué en el mismo momento era digno de verse á mr micawby dando estocadas y quites con su regla y repitiendo acercáos dejándose contener por traddles y por mí luego evadiéndose de pronto para amenazar de nuevo con la misma pantomima burlesca á su enemigo que habiendo envuelto con un pañuelo su mano dislocada se sentó mirando al borde de su mesa cuando mr micawby estuvo tranquilizado prosiguió así su lectura los emolumentos de mis funciones se fijaron en la suma de veinte y seis chelines seis peniques semanales el exceso de mi sueldo debía depender de mi celo y mi trabajo profesional es decir en términos más claros y precisos de la bajeza de mi carácter de la pobreza de mi familia y de mi complicidad moral ó mejor dicho inmoral con tendré necesidad de decir que en breve me vi obligado á solicitar un adelanto para mantener á mistress micawby y nuestra joven posteridad tendré necesidad de decir que esta urgencia había sido prevista por que estos adelantos fueron garantizados por billetes letras de cambio y otras obligaciones en un papel muy conocido de los agentes judiciales de la gran bretaña y que me encontré así enredado en la trama que la araña me había tendido micawby hizo una pausa para gozar de su retórica epistolar y continuó entonces heap empezó á admitirme en su confidencia pero lo menos posible que le era útil para la realización de su infernal ocupación entonces empecé si puedo expresarme en términos shakespearianos a disminuirme a enflaquecerme a languidecer porque tuve que prestarme a sucesivas falsificaciones que tendían a cegar al infortunado socio de heap en provecho del bribón que a pesar de esto profesaba la gratitud más tierna a su víctima pero lo peor queda aún por descubrir como lo observa el filósofo danés del gran poeta del poeta universal que fué el ornamento del siglo de isabel después de una nueva pausa consagrada mentalmente sin duda á admirar esta poética manera de introducir una cita añadió no tengo la intención de hacer entrar en el límite de esta denuncia epistolar la lista detallada de todas las maniobras fraudulentas á las que he prestado mi tácito concurso pero esta lista existe separadamente porque después de haber fluctuado un momento entre ser y no ser entre tener pan y no tenerlo resolví aprovechar el concurso que me exigían para las cosas de poca monta á fin de descubrir las de mayor interés sí obedecia ese motor mudo que tiene todo hombre en sí mismo su conciencia y al mismo tiempo al respetuoso sentimiento que me inspiraba la presencia visible de un ser angelical es necesario que nombre á mis nueva pausa de admiración me contentaré con reasumir mis principales acusaciones contra heap en los términos siguientes micawber se puso en guardia según la manera con que colocó la regla bajo su brazo izquierdo y nosotros respirábamos apenas para escuchar lo mejor estoy seguro que no era uriac de los menos atentos á la lectura primeramente cuando por una causa que es inútil mencionar aquí se debilitó la memoria de y se confundieron sus ideas heap complicó y enredó todas las transacciones del estudio secundariamente cuando mr wickfield estaba en el peor estado para entregarse al trabajo se le presentaba para someterle algunos documentos importantes ó de supuesta importancia que era urgente firmar en el momento así obtuvo su firma para disponer de sumas considerables y tomar otras prestadas para necesidades imaginarias así mr wickfield se encontró haber cometido actos que comprometiendo su fortuna y su probidad lo ponían bajo la dependencia de heap á quien debía además personalmente doce mil libras esterlinas si aceptáis esa acusación copperfield esclamó auría dirigiéndose á mí tendréis que suministrar pruebas entendéis las pruebas no faltarán interrumpió mr micawber preguntadle si está seguro de que el fuego haya consumido enteramente cierto registro de que los inquilinos que lo reemplazaron en su antiguo domicilio podrían darle algunas noticias esos inquilinos son mistress micawber y yo que hemos recogido escrupulosamente las preciosas cenizas preguntadle si antes de falsificar la firma de mr wickfield no se ha ejercitado en un librito de memorias donde hay también los borradores de varias actas este libro está entre mis manos el aspecto triunfante de mr micawber hizo tal impresión en la madre de uriac que exclamó turbada uria hijo mío sed humilde y haced un compromiso madre mía replicó uria quereis callaros os han atemorizado y no sabéis lo que os decís ser humilde repetía mirándome sardónicamente a pesar de la humildad que he tenido siempre he humillado algunas de las personas presentes en tercer lugar dijo mr micawber volviendo á su manuscrito estoy en el caso de poder probar que por la falsificación de los registros del estudio por actas imaginarias por supuestos en préstitos de los cuales hip solamente ha suministrado los fondos á un interés fabuloso por pretendidas especulaciones hechas con el dinero de clientes que tenían una confianza absoluta en mr wickfield por sus tracciones de depósitos atribuidas á mr wickfield y de las cuales hip es el solo culpable por un falso balance que amenazaba el estudio con una quiebra fraudulenta hip esperaba hacer que su asociado se entregase en cuerpo y alma á todas las instigaciones del monstruo que aun ayer mismo redactaba un proyecto de acta por el cual debía ser reconocido dueño absoluto del estudio mediante una pensión alimenticia mi querido uri exclamó otra vez la madre sed humilde creí que mr micawber había terminado y dirigí en voz baja algunas palabras á inés que entre el dolor y la alegría lloraba á mi lado dispensadme señores dijo mr micawber imponiéndonos silencio con un movimiento solemne y continuó su denuncia en forma de epístola diciendo he terminado no me queda más que presentar las pruebas en que fundo mis acusaciones las exhibiré para desaparecer en seguida con mi infortunada familia del suelo en que somos una excrescencia de la creación pronto habré concluido razonablemente puede esperarse que nuestro recién nacido el miembro más delicado de mi familia morirá el primero de inanición después espirarán mis dos gemelos así sea en cuanto á mí mi peregrinación á cantorberí ha adelantado mucho mi fin la prisión por deudas y la miseria la precipitarán más aún me atrevo á esperar que el trabajo y peligro de la información que he empezado información cuyas menores piezas justificativas han sido recogidas por mí á través de múltiples riesgos á pesar de aprensiones legítimas por la mañana antes del alba y por la noche á la caída del rocío durante los ardores del mediodía y en las sombras nocturnas bajo la vigilancia de un verdadero hijo de satanás espero que el mérito de esta obra desinteresada por parte de un hombre que no podía dejar más pobre espero digo que este mérito hará que caigan algunas gotas de agua pura sobre mi hoguera funeraria esto es lo que pido que pueda decir como un héroe con el cual no aspiro á rivalizar que lo que he hecho lo he hecho lo he hecho por la inglaterra mis lares y la belleza quedo siempre etc Wilkins micawber por burlesca que fuese en micawber la manía de amontonar solemnemente frases sobre frases y palabras sobre palabras debo confesar que no es el solo el monomaníaco he observado en mi vida la misma tendencia en numerosos individuos creo que es una manía general observad por ejemplo los testigos que van a declarar en justicia la mayor parte se complacen en manifestar una idea por la acumulación de términos sinónimos aborrecen detestan execran etc los antiguos anatemas estaban redactados por este estilo hablamos de la tiranía de las palabras y las tiranizamos nos gusta tener un cortejo superfluo á nuestras órdenes para las grandes ocasiones creemos que suena bien al oído y da importancia en cuanto al sentido de nuestras palabras es como el sentido de nuestra librea qué importa el sentido es un asunto de ostentación y nada más mr micawber muy conmovido y muy satisfecho de sí mismo dobló su carta y habiéndola metido en el sobre la ofreció á mi tía como alguna cosa que debía conservar con placer huría sin embargo de escuchar al lector estaba seguramente preocupado por otra idea más de una vez había dirigido sus miradas hacia el armario de hierro que creo haber descrito ya como otros muebles del estudio cuando el denunciador hubo finalizado se dirigió al armario la llave estaba en la cerradura abrió precipitadamente el armario estaba vacío dónde están los registros exclamó espantado algún ladrón ha sustraído mis registros ese ladrón soy yo dijo mr micawber golpeándose las uñas con la regla yo después de haberos pedido la llave como de costumbre esta mañana aunque un poco más temprano vivid tranquilo dijo traddles esos registros están en mi poder yo me cuidaré de ellos en atención a los intereses de la persona que represento cuál no sería mi sorpresa cuando vi a mi tía hasta entonces inmóvil y tranquila precipitarse sobre huría hip y agarrarle del cuello con entrambas manos sabéis lo que necesito dijo mi tía una camisola de fuerza respondió uriac no lo que necesito es lo que me pertenece inés mi querida amiga mientras he creído que mi fortuna había sido realmente sustraída por vuestro padre no he dicho una palabra ni aun á trot que hiciese presumir que era aquí donde la había depositado pero ahora que sé que este canalla es responsable la quiero la necesito trot haced que me la devuelva pude imaginarme que mi tía suponía su fortuna en la corbata de uriac según el modo con que se colgaba de ella á riesgo de estrangularlo me interpuse para asegurarla que se le haría devolver todo lo que había adquirido fraudulentamente y mi tía se calmó después de reflexionar pero sin mostrarse descontenta de lo que había hecho obedeciendo á un primer impulso la madre de uriac que este no podía obligar más á permanecer tranquila se arrojó á nuestras plantas pidiéndonos misericordia qué se quiere de mí preguntó uriac con actitud sombría y brutal voy á decíroslo respondió traddles del cual no había reconocido justamente hasta este día el buen sentido el juicio práctico y la presencia de espíritu ante todo continuó vais á remitirnos inmediatamente el acta ó proyecto por el cual mr wickfield os cede todos sus derechos sobre el estudio después para prepararos á restituir todo aquello de que se ha apoderado vuestra rapacidad dejaréis en nuestras manos vuestros registros vuestros libros y papeles todo en una palabra lo reflexionaré dijo uriac ciertamente respondió traddles pero esperando que todo esté según nuestro deseo exigimos que permanezcáis en vuestra habitación sin comunicación de ninguna especie y sin excepción de personas me niego a semejante cosa exclamó uría con un juramento de furor perfectamente prosiguió traddles en ese caso la prisión de maidstone es un sitio de detención mucho más seguro que el que os propongo sé que la justicia tardará más tiempo en satisfacernos y tal vez no nos satisfaga de un modo tan completo como vos podéis hacerlo pero en cambio tiene el derecho de castigaros querido señor mío no lo ignoráis por cierto copperfield id id á gildal y traed con vos dos agentes de policía mistress heap se arrojó llorando á los pies de inés diciendo que su hijo sería muy humilde lo que se realizaba y conjurándola á interceder por él qué hubiera hecho uriac si hubiese tenido la audacia que le faltaba no lo sé lo mismo sería preguntar qué haría un perrillo si tuviese el valor de un tigre era un cobarde bribón cobarde desde los pies á la cabeza deteneos me dijo y vos madre callaos puesto que es necesario tendrán el acta que piden sabéis dónde está id á buscar la vos misma mr dick ayudad á esa señora si os place dijo traddles orgulloso de su comisión mr dick que la comprendió perfectamente acompañó á mistress heap como un mastín podría acompañar á una oveja pero mistress heap no le dio mucho trabajo porque volvió ella misma con la caja donde estaba el acta reclamada y con un libro de banca y otros papeles que no sirvieron más tarde está muy bien dijo traddles ahora mr heap podéis retiraros á meditar aunque os lo declaro en nombre de todas las personas aquí presentes no hay más que una cosa que hacer y cuanto más pronto mejor será uriac sin levantar los ojos con la barba entre sus dedos me dijo antes de salir copperfield sé á quien debo estar agradecido por todo esto hace mucho tiempo que nos aborrecemos siempre habéis sido mi enemigo uriac le contesté acusaos vos mismo y recordad que uno se pierde con frecuencia por exceso de astucia y por los deseos inmoderados gracias por el consejo replicó y teniendo necesidad de proferir otra amenaza micawby añadió volviéndose hacia este con un gesto significativo arreglaremos nuestras cuentas por más pródigo de palabras que fuese micawby esta vez se contentó con mirarlo y alejarse con un aire de soberano desprecio y habiéndose prometido concluir su papel con la escena final nos invitó á asistir á la reconciliación doméstica entre él y mistress micawby el velo extendido entre mistress micawby y yo se ha rasgado finalmente dijo mis hijos y el autor de sus días podrán ponerse de nuevo en contacto bajo condiciones iguales estábamos muy agradecidos á lo que había hecho y deseosos de probárselo tanto como la emoción que nos agitaba nos lo permitía para no lisonjear aun sobre este punto su necesidad de ponerse en escena le hubiéramos seguido todos si inés no debiera haberse trasladado al lado de su padre para notificarle lo que había sucedido con las precauciones que requerían su inquietud y su salud debilitada además era necesario no perder de vista y traddles se encargó de esta vigilancia esperando á que mr dick viniese á relevarlo de modo que únicamente mi tia mr dick y yo nos trasladamos á casa de al abandonar á inés que acababa de ser salvada de un porvenir fatal daba gracias al cielo por haberme hecho conocer á costa de los malos días de mi juventud al que había desenmascarado al miserable euríac el domicilio de micawber no estaba lejos y como la puerta de la calle se abría en el salón de la planta baja mr micawber se precipitó con su impetuosidad habitual y nos encontramos de improviso en el seno de aquella familia mr micawber se arrojó en los brazos de su esposa gritando emma de mi corazón mistress micawber lo estrechó contra su pecho llorando miss micawber que mecía al recién nacido se conmovió profundamente el primogénito tuvo también un acceso de debilidad á pesar del aspecto lúgbre que le había dado una serie de decepciones que turbaron sus primeros pasos en la sociedad los dos gemelos hicieron sus demostraciones inocentes y el último bástago tendió sus bracitos hacia los autores de sus días emma dijo mr micawber el nublado se ha desvanecido mi espíritu está lúcido y libre nuestra mutua confianza queda de nuevo fundada y para siempre salud tú la pobreza salud desgracia hambre harapos tempestades y vida errante de los mendigos la confianza mutua no sostendrá hasta el fin después separándose de mistress micawber abrazó sucesivamente a todos sus hijos repitiéndoles este saludo que no creí los alegraba mucho como tampoco la conclusión hijos míos podéis ir á cantar una balada en coro por las calles de cantorbery es el único medio de subsistencia que os queda mistress micawber se desmayó pero cuando recobró el conocimiento y fué presentada á mi tia respondió con la emoción de un corazón de madre á las preguntas que la hicieron sobre sus hijos de ambos sexos tenéis ahí todo un hombrecito dijo mi tia señalando al mayor ah señora dijo mr micawber tomando la palabra en vez de su esposa al venir aquí había destinado á wilkins á la iglesia ó por ser más preciso al coro pero no hay ninguna plaza de tenor vacante en la respetable catedral de esta ciudad insigne y wilkins ha tomado la costumbre de cantar más en las tabernas que en los edificios de culto pero tiene buenas intenciones dijo mistress micawber tiernamente amiga mía replicó su marido confirmo que sus intenciones son excelentes pero no he visto todavía que les haya dado alguna direccion el primogénito de los micawber se encubrió con su aire lúgubre y dijo no sin cierta razón qué puedo hacer yo padre mío tanto he nacido carpintero ó pintor de coches como pájaro puedo abrir una botica puedo ir al foro á proclamarme abogado puedo estrenarme en la ópera italiana á la fuerza qué puedo hacer en una palabra sin haberlo aprendido antes mi tia reflexionó un instante y dijo mr micawber me admira que no os haya cruzado nunca por las mientes la idea de la emigración señora respondió mr micawber ha sido el ensueño de mi juventud y la falaz ambición de mi edad madura estoy seguro y se ha dicho de paso que no había pensado en su vida tal cosa pues bien dijo mi tia dirigiéndome una mirada significativa si emigraseis ahora á la australia con vuestra esposa é hijos sería una fortuna para vosotros el capital señora el capital dijo mr micawber frunciendo las cejas el capital continuó mi tia pero nos haréis un gran servicio es más nos lo habéis hecho ya porque salvaremos mucho del incendio y no veo el por qué no os procuraríamos el capital necesario no lo recibiría como don dijo mr micawber animándose hasta el entusiasmo pero si me adelantasen una suma suficiente por ejemplo á cinco por ciento de interés con mi firma y mis pagarés á doce diez y ocho y vinticuatro meses para darme el tiempo magnífico reflexionadlo prosiguió mi tia se os avanzará esa suma con las condiciones que fijéis vos mismo señora mia permitidme una sola pregunta dijo mistress micawber es buen clima el mas hermoso del mundo respondió mi tia entonces continuó mistress micawber permitidme otra pregunta las circunstancias del país ofrecerían á mr micawber la suerte de elevarse en la escala social no quiero saber si por el momento podría aspirar á ser gobernador ó cosa parecida pero se le presentaría una carrera en que desplegar su talento la carrera más hermosa dijo mi tia para todo hombre que se conduce bien y es industrioso que se conduce bien y es industrioso repitió mistress micawber precisamente tengo la conviccion de que la australia es la esfera legítima donde debe probarse la actividad de mr micawber tengo la conviccion señora mia añadió á su vez mr micawber que en la situación en que me hallo la australia es el solo país que me conviene á mí y á mi familia algo extraordinario nos espera en aquellas tierras en aquel momento la ardiente imaginación de micawber había entrevisto la fortuna que lo llamaba á tierra extraña y se lanzó en una disertación sobre los elementos de una explotación agrícola mientras que su esposa discurría sobre las costumbres del canguro capítulo veinticuatro de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de libri box es de dominio público capítulo veinticuatro otra ojeada al pasado mi mujer niña de nuevo necesito detenerme entre los fantasmas que se presentan á mi memoria hay una figura simpática y delicada que me dice con ternura en su belleza angelical detente para pensar en mí vuelve la cabeza para contemplar á la florecita en el momento que arrebatada por el huracán se marchita sobre la tierra obedezco todas las imágenes del pasado se borran se desvanecen estoy otra vez con dora en nuestro cottage no recuerdo el tiempo que está enferma estoy tan acostumbrado que no puedo calcularlo no es mucho realmente recapitulando las semanas y los meses pero si considero lo que he sufrido ha sido muy largo ya no me dicen algunos días más de paciencia empiezo á temer secretamente que no luzca el día en que volveré á ver correr por el jardín á mi mujer niña con su viejo amigo jeep jeep se ha vuelto muy viejo de pronto tal vez sea porque no encuentra en su ama aquel no sé qué que lo reanimaba y rejuvenecía cojea su vista se debilita sus miembros flaquean y mi tía observa cuando está á la cabecera del lecho de dora que no la ladra más y por el contrario se arrastra hasta ella para lamerle las manos dora sonríe siempre está hermosa no pronuncia la menor queja la menor palabra de impaciencia nos dice que somos muy buenos que sabe que su querido david se fatiga demasiado y que mi tía no duerme sin dejar de ser tan activa y cuidadosa como antes las dos señoritas pájaros vienen á verla algunas veces y entonces hablamos del día de nuestras bodas de todo lo que nos volvía tan decidores y dichosos qué pausa más incomprensible parece producirse en mi vida como en todo lo que me rodea cuando estoy sentado en la habitación de dora que me mira fijamente y tiene mi mano entre las suyas con la tranquilidad de la media luz que hay en la estancia permanezco allí horas y más horas que transcurren insensiblemente tres circunstancias recuerdo con más viveza que las otras es por la mañana dora vestida graciosamente en su lecho por las manos de mi tía me muestra que sus hermosos cabellos se rizan aun sobre la almohada su longitud y suavidad y el placer que la produce encerrarlos en la redecilla de seda que se pone no es porque sea vanidosa burlón me dice mi mujer niña viéndome sonreir pero me repetíais tanto que los encontrabais hermosos recuerdo que cuando empecé a pensar en vos me los miraba al espejo y me preguntaba si no os gustaría tener un rizo oh qué placer tan grande tuvisteis el día que os lo di david fue el día en que copiabais las flores de mi ramillete dora y en que os declaré cuanto os amaba sí y yo replicó dora no quise deciros entonces las lágrimas de alegría que vertí sobre aquellas flores creyéndome amada cuando pueda correr de nuevo david iremos a visitar los lugares que recorríamos de preferencia no es verdad que iremos y no olvidaremos a mi pobre papá sí querida mía iremos y seremos dichosos todavía tratad pues de restableceros pronto estaré muy pronto restablecida estoy mucho mejor ciertamente mucho mejor es por la tarde estoy sentado en la misma silla al pie del mismo lecho delante del mismo rostro hemos permanecido silenciosos y una sonrisa anima el semblante de mi mujer niña que he cesado de subir y bajar hace una semana pues no se levanta del lecho david mi querida dora después de lo que me habéis dicho hace algunos días que mr bigfield está enfermo tal vez os parezca atrevido mi deseo tengo necesidad de ver a inés es absolutamente preciso que la vea amada mía voy a escribirla queréis inmediatamente cuán buenos sois amor mío david dejad que me apoye en vuestro brazo en verdad no es un capricho no es una idea sin fundamento tengo necesidad formal de verla estoy seguro no hay más que escribirle y vendrá estáis bien solo david cuando estáis abajo me dijo dora a media voz pasando su brazo alrededor de mi cuello cómo creéis que no esté solo amada mía cuando vuestro sillón está vacío vacío y os hago falta verdaderamente david echáis de menos a vuestra locuela de dora y a quién echaría de menos en el mundo si no fuese a vos oh mi querido esposo me siento tan alegre y tan triste a la vez me abrazó tiernamente sonrió suspiró y me dijo no soy enteramente dichosa escribid a inés y decidla que tengo absoluta necesidad de verla es todo lo que deseo salvo restableceros ay david mío algunas veces ya sabéis que he sido siempre una tontuela creo que no llegará nunca no digáis eso dora no lo penséis siquiera adorada mía lo intentaré david pero soy tan feliz aunque mi maridito se encuentre tan solo delante del sillón vacío de su mujer niña es de noche y continúo en el mismo sitio inés ha llegado está con nosotros desde la antevíspera por la noche inés mi tía y yo hemos pasado el día en la habitación de dora que no ha hablado mucho pero ha estado alegre ahora estamos solos los dos por acaso sé que mi mujer niña me abandonará pronto me lo han dicho me lo había dicho yo también á mí mismo y sin embargo no estoy seguro de que mi corazón haya aceptado esta triste verdad no puedo creerlo por momentos y hoy mismo me he ocultado en un rincón varias veces para dejar correr mis lágrimas he invocado al que lloró por la separación de los vivos y los muertos he intentado resignarme y no he podido alejar de mi alma la débil esperanza que me promete prolongar una existencia tan querida las manos de dora están enlazadas con las mías su afectuoso modo de estrecharme los dedos me descubre que mi amor es toda su vida y toda su fuerza no debo desesperar completamente david escuchadme con atención voy a deciros una cosa que hace tiempo quería comunicaros tal vez la habréis pensado vos también david alma mía temo que era muy joven recliné mi cabeza sobre la almohada al lado de la suya me miró y siguió hablando pausatamente poco a poco reconocí que hablaba de ella como si hubiese dejado de existir y mi corazón se angustió temo que era muy joven no quiero decir solamente joven por los años sino por las ideas por la experiencia por todo era una criatura tan inocente no hubiese sido mejor que nos hubiésemos contentado con amarnos como se aman dos niños para olvidarnos después mutuamente y nada más empiezo a creer que no era buena para ser una esposa me esforcé por contener mi llanto y respondí querida dora erais tan buena para ser una casada como yo para ser un marido no sé tal vez david pero si hubiera sido lo que quiero decir no os hubiesen faltado tantas cosas además vos tenéis muchos medios y yo ninguno hemos sido muy felices mujercita yo he sido muy feliz sí muy feliz pero a medida que los años hubiesen transcurrido mi adorado david se habría cansado de su mujer niña hubiese sido cada día menos una compañera para él y habría notado cada día más lo que faltaba en su casa ella no habría podido progresar es mejor que las cosas estén como se hallan dora mi querida dora no habléis así cada palabra me parece un reproche no ni una sílaba de reproche respondió besándome en la frente querido david nunca habéis merecido reproches y os amaba demasiado para dirigiros una sola palabra que se pareciese formalmente era todo el mérito que tenía salvo el de ser bonita o pareceros tal está muy solo el salón david sí muy solo no lloréis está mi sillón siempre en el mismo sitio oh cómo llora mi pobre david hacedme una promesa tengo necesidad de hablar á inés cuando bajéis decídselo mandadla y mientras que le hablo no dejéis entrar á nadie ni aun á la tia debo hablar á solas á ella sola os lo prometo dora voy á advertirá inés que vendrá en seguida pero no pude abandonar á mi mujercita pues sufría mucho ella me retuvo en sus brazos repitiendo á media voz decía que más vale que sea como es ay david algunos años más y no habríais podido amar más á vuestra mujer niña luego otros años y os habríais encontrado tan contrariado que no habríais podido dispensaros de amarla un poquito menos sé que era muy niña muy niña por la edad y las ideas más vale que sea como es bajé al salón y di el recado á inés que partió dejándome solo con jeep el papillon chinesco de jeep está cerca del fuego el perrillo acostado en su cama de franela se queja y trata de dormirse la luna está llena al mirar por la ventana siento correr mis lágrimas y mi corazón recibe un cruel castigo cruel porque me he repetido lo que dora decía hacia un instante y he sentido un remordimiento me siento cerca de la chimenea y repaso en mi mente las pequeñeces que han pasado entre dora y yo y comprendo cuán verdad es que las pequeñeces forman el total de la vida dora se me aparece como la encantadora niña que vi la vez primera con las gracias que le prestaba su novel amor habría sido mejor en efecto que nos hubiésemos amado como se aman dos niños para olvidarse después mutuamente corazón indómito responde pasó algún tiempo en este delirio hasta que el viejo amigo de mi mujer niña me saca de mi abstracción más agitado que nunca se arrastra fuera de la pagoda me mira va hasta la puerta y aúlla para indicarme que quiere subir á la habitación de su ama no jip esta noche no jip se me acerca lentamente me lame las manos y levanta su pesada cabeza mirándome con sus ojos medio apagados jip es posible vas á morirte el perrillo se tiende á mis pies se vuelve como para dormirse y dando un lúgubre aullido espira inés aparece en el umbral de la puerta inés mirad mirad al pobre jip pero inés por qué esa palidez letal y ese dolor profundo que cubre vuestro rostro porque ese torrente de lágrimas ese mutismo esa mano solemnemente levantada hacia los cielos ay inés todo ha concluido una densa sombra se extiende ante mi vista y durante algún tiempo todo se borra de mi memoria fin del capítulo veinticuatro capítulo veinticinco de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de libri box es de dominio público capítulo veinticinco consecuencias de la explosión producido por míster no podría describir en este momento la postración de mi alma bajo tan duro dolor llegué á pensar que el porvenir estaba cerrado para mí que mi enérgica actividad se había extinguido que no encontraría otro refugio que la tumba pero esto no lo pensé en seguida en el primer período de mi aflicción sino más tarde y progresivamente si los acontecimientos que voy á relatar no se hubiesen acumulado sobre mí para turbar primero y agravar después la impresión de tan horrible prueba es posible aunque no lo crea probable que hubiese caído inmediatamente en este estado cómo pasaron los sucesos transcurrió un intervalo sin que conociese del todo mi situación un intervalo en que creí que los dardos más agudos de mi angustia se habían embotado y era entonces para mí una especie de consuelo nutrir mi memoria con todo lo que me había encantado en la inocencia ternura y belleza de la que había perdido para toda la vida aun en este instante no puedo precisar cómo ni cuándo se propuso entre nosotros que iría á viajar para pedir á un cambio de lugares la distracción que creían necesitaba la influencia de inés dominaba en esta crisis de mi desesperación todo cuanto pensábamos decíamos y hacíamos y así le atribuiré gustoso este proyecto pero como esta influencia no se manifestaba ostensiblemente no puedo asegurarlo recordé entonces mi antigua costumbre de comparar á inés con la imagen de la virgen de los cristales de la iglesia y tuve un presentimiento profético de lo que debía ser para mí en la hora del infortunio efectivamente desde el cruel instante en que se me presentó con la mano levantada hacia el cielo fue la virgen del amparo en mi solitaria casa supe más tarde que cuando el ángel de la muerte había aparecido fue sobre su seno y sonriendo que mi mujer niña había cerrado sus ojos y yo al volver de mi desmayo fue a ella también a la que vi a mi lado llorando dirigiéndome palabras de consuelo inclinándose hacia mí con una piedad celeste tranquilizando en fin mi indómito corazón pronto á rebelarse contra la providencia prosigo mi relato debía viajar pues así parecía haberse decidido entre nosotros desde un principio la tierra cubría lo perecedero de mi adorada dora no esperaba más que la partida de los emigrantes y lo que mr micawby llamaba la pulverización final de uriah hip accediendo á la súplica de traddles el más afectuoso de los amigos en mi infortunio volvimos á cantorbery mi tía inés y yo mr micawby nos había citado en su casa a donde fuimos directamente tan pronto en casa de mr micawby tan pronto en casa de bigfield mi amigo no había cesado de trabajar asiduamente al verme vestido de luto la pobre mistress micawby se afectó vivamente pero tenía un buen corazón que sobrevivía á todas las peripecias de su atormentada existencia y bien mr y mistress micawby preguntó mi tía tan luego como estuvimos sentados habéis reflexionado en mi proposición de emigrar mi estimada señora respondió mr micawby para manifestar la conclusión a que hemos llegado todos juntos y cada uno separadamente mistress micawby vuestro humilde servidor y añadiré nuestros hijos tal vez no pueda hacer nada mejor que apropiarme el lenguaje del ilustre poeta tomás moore nuestra lancha está en la orilla y nuestro barco en la mar perfectamente dijo mi tía auguro excelentes resultados á vuestra juiciosa decisión señora replicó nos hacéis mucho honor y consultando una nota añadió relativamente a los socorros pecuniarios que nos permitirán votar nuestro débil esquife en el océano de las empresas he pensado en esta cuestión importante solicito de vos me permitáis proponeros mis letras de cambio extendidas es inútil estipularlo en papel sellado conforme lo exigen las diversas actas del parlamento aplicables á las transacciones de este género con vencimientos graduados á diez y cuatro meses en un principio quise aproximar estos vencimientos fijando los términos de doce diez y ocho y veinticuatro meses pero temo que este modo de pago no me deje el tiempo necesario para hacer honor á mi firma no sería prudente prosiguió mr micawby paseando su mirada por la habitación como si representase cien fanegas de tierra cultivable no sería prudente si una cosecha recompensase en nuestros trabajos comprometer el resultado por una venta precipitada de nuestros productos debo proveer todas las probabilidades y sé que en esa parte de nuestras colonias donde tendremos que arrancar á la tierra el precio de nuestro sudor se obtienen fácilmente los trabajadores auxiliares arreglaréis eso como os agrade dijo mi tía cuando ambos contrayentes quieren ante todo ponerse de acuerdo creo que no deben de tenerles esos preliminares señora replicó mr micawby quiero probar que soy un hombre de orden exacto puntual fiel á mis compromisos y haré las cosas conforme á las reglas comerciales deseo también comunicaros que todos nos preparamos para nuestra nueva ocupación mi hija va todos los días á las cinco de la mañana á un establecimiento cercano para adquirir el procedimiento si puede dársele tal nombre de ordeñar las vacas mis pequeñuelos recorren las calles de la capital observando las costumbres de los cerdos y las aves de corral mi primogénito wilkins no encuentra una manada de bueyes sin ofrecer á los bolleros reemplazarles voluntariamente y yo me he ocupado la última semana en el arte de la panadería no puede darse otra cosa mejor dijo mi tía con aprobación pero mistress micawby no habrá permanecido ociosa querida señora respondió mistress micawby confieso que no me he ocupado ni en agricultura ni en la educación del ganado aunque no ignoro que la una y la otra reclamarán mis cuidados una vez establecida en las lejanas regiones pero las horas de que he podido disponer después de evacuar mis quehaceres domésticos y deberes de madre las he empleado en escribir á mis parientes he creído mi estimado copperfield añadió dirigiéndose á mí por una antigua costumbre que había llegado el momento de olvidar el pasado á fin de que mister micawby tendiese la mano á mis parientes y que mis parientes tiendan las suyas á mister micawby me parece que tenéis razón dije desgraciadamente replicó mistress micawby hay un abismo que salvar mis parientes se imaginarán en esta circunstancia que mister micawby hará gustoso otro empleo de sus nombres que darlos á sus hijos en la pila bautismal en una palabra temen que sus nombres se hallen en una letra de cambio y sean negociados en la bolsa en verdad exclamó mi tía con su brusca espontaneidad provocada por la actitud penetrante que tomaba mistress micawby no me extrañaría que hubieseis adivinado querida mía dijo mister micawby interviniendo no me obligueis á explicar categóricamente lo que ha pasado entre vuestros parientes y mister micawby interrumpió su esposa deteneos no os han entendido nunca ni vos mismo los habéis comprendido mister micawby tosió ligeramente sí prosiguió mi tres micawby no os han comprendido nunca esa es la desgracia que es necesario deplorar no me digais lo contrario por favor como os plazca mi querida emma dijo mister micawby y añado que si responden á vuestras cartas lo que dudo no seré yo el que ponga obstáculo á la reconciliación la conversación se había separado notablemente de su principio los esposos micawby dieron una mirada al montón de registros y papeles que ocupaban la mesa y declarándonos que nos iban a dejar solos se retiraron ceremoniosamente cuando hubieron partido me dijo traddles apoyándose en mi sillón y mirándome a través de un velo de lágrimas copperfield no me excusaré por hablaros de negocios pues sé el interés que este os inspira y que es un medio de distraeros querido david creo que estáis en estado de escucharme os escucho atentamente respondí se tratará antes de mi tia no es verdad debemos pensar en ella ya que he pensado tanto en los otros seguramente dijo traddles quién puede olvidarlo pero no es esto todo continué durante la última quincena una nueva inquietud se ha apoderado de mi tía diariamente se ha ausentado de casa desde por la mañana muy temprano hasta por la noche muy tarde ayer mismo a pesar de saber querido traddles que debíamos partir para cantorbery no ha entrado en su casa hasta las doce menos cuarto de la noche no ha querido decirme lo que la preocupa de tal modo mi tía muy pálida y visiblemente conmovida me dejó hablar después con algunas lágrimas pendientes de sus pestañas me dijo tomándome una de mis manos no es nada trot nada absolutamente además no durará mucho lo sabréis todo un poco más tarde inés querida mía atención á los negocios traddles empezó en estos términos ante todo debo hacer justicia á diciendo que si no ha sido muy afortunado trabajando por su propia cuenta es infatigable cuando trabaja por la ajena no he visto nunca quien se le parezca si siempre ha observado esa actividad debe tener en el día doscientos años con qué impetuosidad se dedicaba noche y día al examen de los papeles y registros sin mencionar el increíble número de cartas que me ha escrito desde esta casa á la de y aún á través de la mesa que nos separaba es verdaderamente extraordinario cartas exclamó mi tía si ese hombre se volviese loco creo que sería por su manía epistolar mister dick prosigio traddles ha hecho también verdaderos prodigios una vez relevado del cargo de vigilar a su prisionero uria hip se ha dedicado a mister bigfield ha excitado nuestra emulación con el deseo de sernos útil y por la utilidad real de que nos ha sido para hacer extractos copias etc etc dick es un hombre muy apreciable exclamó mi tía siempre os lo he dicho trot miss bigfield añadió traders dirigiéndose á inés con mucha reserva tengo la dicha de comunicaros que durante vuestra ausencia mr bigfield ha tenido una visible mejoría libertado del demonio que por tanto tiempo ha dominado sus facultades no es el mismo algunas veces parece haber recobrado su memoria y aptitud para los negocios sin su auxilio diversos puntos habrían sido inexplicables para nosotros pero abreviaré los detalles para llegar á los resultados obtenidos la amable sencillez de traddles nos dejó comprender que se expresaba así para que inés especialmente pudiese oír nombrar a su padre sin dolor quedamos todos encantados de su delicadeza ahora bien dijo traddles examinando los documentos que había sobre la mesa después de haber contado nuestros fondos puesto en orden todo lo que involuntariamente estaba confuso y lo que con intención se había enredado y falsificado consideramos sumamente fácil probar que mister bigfield podría continuar sus negocios sin pérdida ni déficit bendito sea dios exclamó inés pero continuó traddles le quedará tampoco aún admitiendo la venta de su casa que tal vez sería prudente conservarle la administración del dominio del que por tanto tiempo ha recaudado las rentas es una cuestión que debo consultar con su hija y amigos he pensado en ello contestó inés y he decidido que ni puede ni debe ser á pesar de la opinión de un amigo que me inspira una viva gratitud y al que tanto debo no apreciado no mi querido trotwood puesto que mi padre está libre y libre con honor qué más puedo desear una sola aspiración he tenido si alguna vez lograba libertarlo de los lazos que lo encadenaban pagarle una ínfima parte del amor y cuidados que le debo dedicándole mi vida tal es hace muchos años mi mayor esperanza encargarme del porvenir será de hoy en adelante mi única felicidad habéis pensado en los medios para poder realizarlo inés le pregunté con frecuencia mi querido trotwood no temo nada y estoy segura del éxito conozco aquí tantas personas que me aprecian estad tranquilo nuestras necesidades son muy pocas puedo conservar mi antigua casa y abrir una escuela seré útil y dichosa el acento reposado y tierno de su sonora voz evocó en mi mente el recuerdo de la antigua casa de su padre y mi solitario asilo con colores tan vivos que el corazón se me salía del pecho traddles silencioso como yo fingió examinar detenidamente los documentos para ocultar su emoción y luego dijo dirigiéndose a mi tía hablemos ahora miss trotwood de los fondos que os pertenecen todo lo que puedo decir respondió mi tía suspirando es que si se han perdido puedo soportar la pérdida y si no se han perdido me agradará mucho recobrarlos si no me equivoco dijo traddles eran ocho mil libras esterlinas en consolidados precisamente ocho mil libras respondió mi tía no puedo encontrar más que cinco dijo traddles perplejo cinco mil preguntó mi tía con la mayor serenidad cinco mil libras esterlinas es todo lo que había replicó mi tía pues yo misma vendí las otras tres mil de las cuales pagué mil en el estudio de mr spenlow por vuestra práctica trot y tengo aún las dos mil restantes cuando perdí el resto de la suma creí prudente no decir nada de esta cantidad deseando guardarla secretamente para los malos tiempos quería ver cómo saldríais de puro strot habéis salido noblemente con perseverancia valor y desinterés diga hecho lo mismo que vos oh no me habléis querido sobrino estoy un poco nerviosa nadie lo hubiera supuesto al verla con la cabeza erguida y los brazos cruzados sobre el pecho pero tenía una gran fuerza de alma entonces exclamó traddles con alegría puedo manifestar que no habéis perdido nada no me felicitéis dijo mi tía decidme cómo es eso mr traddles pensabais respondió traddles que mr bigfield en persona había sustraído vuestros fondos sin duda dijo mi tía esa es la razón por la que no dije una palabra ni una sílaba inés os lo suplico en efecto prosiguió traddles vuestros consolidados se vendieron en virtud de un poder que habíais remitido al estudio no tengo necesidad de decir por quién ni con qué firma el bribón hizo creer despues a mr bigfield y se lo probó con números que había dispuesto de este dinero para cubrir otros déficits mr bigfield no pudiendo satisfacer el interés de un capital que no existía para él se hizo cómplice aunque inocente del fraude por mejor decir replicó mi tia con delicadeza se vituperó él mismo escribiéndome una carta en la que se acusaba de abuso de confianza decidí darle la contestación verbalmente y me presenté una mañana en su casa pedí una bujía quemé su imprudente misiva y le declaré que debía callarse hasta que estuviese en estado de reembolsarme en cuyo caso pretendía recuperar mis fondos pero que de lo contrario debía ocultárselo hasta su misma hija silencio si alguno dice una palabra salgo al instante permanecimos mudos mientras que inés se ocultaba el rostro con sus manos con que mr traddles prosiguió mi tia después de un intervalo habéis logrado realmente que ese cerro de hip devuelva su presa el hecho es contestó traddles que míster micawby había tomado también sus medidas que no podía pasar de otro modo cosa notable no tengo la seguridad de si se ha apoderado de esa suma tanto por codicia como por odio á me ha confesado que hubiese gastado gustoso las cinco mil libras por satisfacer su cobarde envidia y qué se ha hecho de ese bribón preguntó mi tia frunciendo las cejas no lo sé a punto fijo dijo traddles partió para londres en unión de su madre por la diligencia de la noche la madre durante el tiempo de nuestra información no había cesado de lloriquear suplicar y felizmente hacer importantes revelaciones en cuanto á él en su furioso despecho manifestó audazmente su maldad para con todos y me hizo el honor de comunicarme que me tenía tanto rencor como á creéis querido traddles que le quede algún dinero pregunté estoy convencido respondió traddles y eso me explica esa mezcla de audacia é hipocresía había llenado bien sus bolsillos merodeando á derecha é izquierda el mejor día saldremos con que la araña ha tendido una nueva trama desdichado del que caiga en ella y desdichado principalmente mr micawby del que es siempre acreedor en verdad dijo mi tia esa deuda es como si fuera nuestra y mi querido traddles tal vez habríais debido empezar por saldarla he pensado en ello dijo traddles pero cómo echar el guante á los pagares que firmó mr micawby á su principal porque hay más de uno y el total asciende á más de cien mil libras esterlinas espera ser arrestado de un momento á otro entonces dijo mi tia será necesario ponerlo en libertad y aun no estaremos en paz con él por lo que propongo remitirle separadamente una suma de quinientas libras inés querida mía arreglaremos nuestras cuentas más tarde las dos solitas traddles y yo juzgamos que quinientas libras no era una gratificación exagerada pero observamos que en vista del carácter del personaje era en provecho suyo dejarle contratar con nosotros una responsabilidad legal que lo pondría en guardia con su imaginación de hombre de proyectos cuando estuviese en australia terminado este asunto notamos que traddles miraba aun mi tia con inquietud y creí de mi deber obligarle que se explicase vuestra tia y vos querido copperfield nos dijo me dispensareis si hago referencia á un penoso recuerdo no debéis haber olvidado que el mismo día de la memorable delación de micawber uria heep lanzó una insinuación amenazadora sobre el esposo de miss trotwood no lo he olvidado respondió mi tia sin parecer turbada tal vez añadió traddles sería una impertinencia gratuita y sin fundamento no contestó mi tia dispensadme dijo traddles tímidamente si os lo pregunto existía en efecto una persona con ese título y estaba en la voluntad de uria heep inquietar á esa persona ó servirse de ella para inquietar á miss trotwood sí mi estimado mr traddles respondió de nuevo mi tia traddles explicó con desaliento que no había podido resolver este incidente con uria heep lo mismo dijo de este asunto que de las letras y pagarés de mr micawby que pretendía no tener en su poder tal vez mi tia había obrado muy á la ligera no hablando á traddles antes de que dejase escapar al miserable después de esta explicación mi tia pudo aun contenerse pero creo que vi una lágrima en sus ojos cuando dijo tenéis mucha razón debería haberos hablado antes podemos hacer algo copperfilo yo preguntó nada respondió mi tia os doy mil gracias trot es una vana amenaza pero podemos hacer volver á míster y mistress micawby no me habléis una palabra más sobre ese asunto al decir esto mi tia mi tia y miraba la puerta cuando entraron míster y mistress micawby les dijo ante todo míster y mistress os suplicamos nos dispenséis por haberos dejado tanto tiempo á la puerta hemos discutido el proyecto de vuestra emigración y voy á deciros el arreglo que os proponemos lo que hizo con gran alegría de toda la familia padres y niños pues también estos habían entrado esta vez mr micawby no pudo resistir al deseo de probar su habilidad para hacer letras de cambio y en vano quisimos detenerlo salió precipitadamente á comprar el papel sellado pero su satisfacción fué muy corta al cabo de cinco minutos entró en compañía de un alguacil lo había arrestado al volver á una esquina todo se ha perdido nos dijo llorando estábamos preparados á este incidente que como es fácil adivinar procedía teoría y en el momento libertamos al futuro emigrante que cinco minutos después llenaba los blancos del papel sellado con una satisfacción parecida á la que experimentaba preparando un ponche cuán notable era su modo de contemplar las letras de cambio de manejarlas artísticamente como los grabados de un maestro y de escribir en su libro de memorias las fechas de los vencimientos ahora mr micawby dijo mi tia que había estudiado esta escena en silencio si me permitís que os dé un consejo renunciad para siempre al trabajo que acabais de hacer señora respondió mr micawby os lo juro y tengo la intención de inscribir este juramento en la página en blanco del porvenir que que mistress micawby lo confirme y que mi hijo wilkins lo recuerde más valiera para él meter la mano en el fuego que utilizarla en firmar letras de cambio son las serpientes que han envenenado la vida de su padre profundamente conmovido y pasando de la alegría á la desesperación mr micawby lanzó á las serpientes una mirada de terror en la que lucía aun un resto de su reciente admiración las plegó cuidadosamente y se las guardó en el bolsillo con esto terminaron las ocupaciones de aquel día y mi tía y yo fatigados y tristes queríamos volvernos á londres al día siguiente se convino que los micawby nos seguirían después de haber realizado su mobiliario que la liquidación de mr wickfield se arreglaría lo más pronto posible bajo la dirección de traddles y que inés nos acompañaría también á londres durante estos arreglos pasamos la noche en la antigua casa gótica que parecía libre de un mal espíritu sin la presencia de hip y reposé en la habitación donde pasaron mis años de estudiante como un naufrago que encuentra de nuevo su hogar doméstico al otro día volvimos á la casa de mi tía y no á la mía y cuando nos sentamos en el saloncito antes de irnos á reposar como otras veces mi tía me dijo trot deseais saber lo que me pesaba en el corazón últimamente sin duda alguna querida tía si alguna vez he creído que no era justo tuviéseis un pesar ó una inquietud sin que tomase en él mi parte es en estos momentos habéis tenido bastante de algún tiempo esta parte con vuestras propias penas querido david para que añadáis mis sufrimientos es el único motivo que he tenido para ocultaros alguna cosa trot lo sé pero sin embargo hablad os lo suplico queréis que demos un paseo en coche mañana por la mañana dijo mi tía con mucho gusto contesté mañana á las nueve os lo contaré todo mi querido david a las nueve del día siguiente subimos en un coche de alquiler y nos dirigimos hacia londres después de haber atravesado varias calles nos detuvimos ante un hospital a la puerta había un coche fúnebre en extremo sencillo el cochero reconoció á mi tía y obedeciendo á una señal que ésta le hizo por la portezuela de nuestro coche se puso en marcha le seguimos creo que lo habréis comprendido todo trot me dijo mi tía ha muerto ha muerto en el hospital sí mi tía permaneció inmóvil impasible á mi lado pero vi de nuevo algunas lágrimas en sus ojos había estado enfermo una vez continuó mi tía hace algunos años que su salud estaba de más en más gastada en esta última enfermedad reconoció su estado y me mandó á buscar por un enfermero estaba muy arrepentido muy arrepentido fuisteis á verle en el hospital lo sé tía mía sí en diversas ocasiones murió la víspera de nuestra partida para cantorbery no es eso sí añadió mi tía nadie puede ya molestarle por eso era nula la amenaza de uría salimos de londres y no nos paramos hasta el cementerio de está mejor aquí que en la ciudad dijo mi tía era su país natal echamos pie á tierra y acompañamos el ataúd hasta un rincón que recuerdo muy bien y donde se confió el cuerpo á la fosa después de las oraciones acostumbradas mi querido david dijo mi tía mientras llegábamos al coche hoy hace treinta y seis años que me casé dios nos perdone á todos emprendimos en silencio el camino de y mi tía y me dijo era un hombre muy guapo cuando nos casamos trot ah cómo había cambiado estas lágrimas fueron un gran alivio para mi tía y después recobró su serenidad diciendo que únicamente tenía los nervios muy agitados dios nos perdone a todos repitió al llegar al cottage encontramos una carta de mister micawby que había traído el correo de la mañana y decía así cantorbery viernes mi respetable señora y mi querido copperfield la tierra prometida en otro tiempo tan resplandeciente en el horizonte está todavía envuelta en nubarrones impenetrables y sustraída para siempre á las miradas de un maladado náufrago una nueva sentencia de encarcelamiento ha sido dada por el tribunal del banco de su majestad del rey en westminster en favor de hip contra micawby que se encuentra en poder de los oficiales del sheriff investidos de la jurisdicción legal y exclama con el poeta ya llegó el día y el angustioso instante ya convoca el clarín á la batalla el altivo eduardo aquí se acerca cautivo soy perdí toda esperanza una vez entre cadenas me lo dice el corazón mi fin no tardará porque hay un grado de tortura moral que el hombre no puede resistir y yo he alcanzado ese grado que el cielo os bendiga para siempre jamás amén espero que algún curioso viajero atraído por una simpática piedad a los estrechos calabozos asignados como domicilio a los prisioneros por deudas se parará ante las murallas de mi calabozo para meditar y descifrar las oscuras iniciales wm grabadas con un clavo posdata yo mismo rompo el lacre de mi carta para añadir que nuestro amigo común mister traddles que se haya aun en cantorberry en perfecta salud ha pagado mi deuda en nombre de mistress strotwood por lo que tanto yo como mi familia estamos en el colmo de la felicidad terrestre fin del capítulo veinticinco de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens explicaciones indispensables antes de terminar estas memorias me encuentro obligado á volver atrás para contar uno ó dos incidentes que pasado por alto con el fin de no cortar el relato de los sucesos que forma los capítulos precedentes dora vivía aun y no habíamos perdido toda esperanza preocupado por su estado al salir de casa del doctor strong pasaba por la morada de mistress steerforth en vez de seguir el sendero que me alejaba de ella como tenía por costumbre y no pude menos de mirar á esta triste vivienda cuyas ventanas cerradas completamente la hacían más solitaria en este momento se abrió una puerta y una voz de mujer pronunció mi nombre reconocía la criadita de mistress steerforth aquella que antiguamente se adornaba con lazos negros para conformarse sin duda con la tristeza de aquel sitio caballero me dijo tendríais la bondad de pasar un momento para hablar á miss dartle os envía miss dartle pregunté que os ha visto pasar desde hace dos horas contestó la criadita me ha ordenado que os acechase y os rogase le concedáis una visita os hubiese escrito si no hubierais vuelto á pasar por aquí no podía dispensarme de entrar y me informé mientras atravesaba el vestíbulo de la salud de mistress steerforth la criadita me contestó que no estaba muy buena y no salía de su habitación miss dartle añadió está en el jardín en la azoteilla y me dejó solo cuando miss dartle se apercibió de mi presencia se puso en pie para saludarme pero nuestra entrevista no tuvo nada de cordial nos habíamos dejado de un modo poco agradable como ya lo he dicho y había aun en aquella pálida fisonomía un aire de desdén que no trataba de disimular al acercarse á mi lado brindándome con una silla rehusé sentarme y ella me preguntó bruscamente queréis tener la bondad de decirme caballero si se ha hallado esa muchacha porque se ha fugado repetí sí lo ha abandonado respondió miss dartle sonriendo amargamente si no se ha encontrado á estas horas tal vez no se encuentre más puede ser muy bien que haya muerto la crueldad de su mirada me hizo daño y le respondí desear que haya muerto es lo mas caritativo que puede desearle una persona de su sexo tengo una gran satisfacción miss dartle en que el tiempo os haya dulcificado hasta tal punto no se dignó responder á mis irónicas palabras y añadió sonriendo de nuevo con amargura los amigos de esa excelente cuanto infortunada joven son vuestros amigos sois su campeón el defensor de sus derechos queréis conocer lo que se ha podido saber de ella sí respondí miss dartle se levantó sin dejar su actitud desdeñosa y dirigiéndose á un seto de acebos que separaba el césped de la huerta dijo con fuerte acento y como si llamase á una criatura inmunda venid aquí espero me dijo volviéndose hacia mí que reprimiréis toda demostración de cólera ó de venganza mr copperfield hice un saludo de asentimiento sin comprenderla y repitió venid aquí un momento después apareció el respetable el respetable l itimer que se descubrió para saludarme permaneciendo detrás de la silla de miss dartle la malignidad y el amargo triunfo que reposaba la fisonomía de esta joven me parecieron dignos de una de esas crueles princesas de las leyendas populares ahora dijo imperiosamente á litimer sin mirarlo y excitada más bien por el placer que por el dolor ahora contad lo que sabéis á copperfield mr copperfield mr james y yo señora no os dirijais á mí dijo ella interrumpiéndole mr james y yo caballero ni á mí tampoco se os place le dije l itimer sin desconcertarse manifestó con una ligera reverencia que se adaptaba á nuestros deseos y empezó su relato en estos términos mr james y yo hemos viajado en unión de la joven desde el día en que esta abandonó á yarmouth bajo la proteccion de mr james hemos visitado muchas naciones y ciudades francia suiza italia un poco en todas partes james estaba perdidamente enamorado de la joven y ha sido mas fiel á esta pasion que á cuantas le he conocido desde que estoy á su servicio la joven se había aplicado al estudio de los idiomas y no era ya una provinciana sino una elegante señorita que admiraban doquiera se presentaba miss dartle llevó la mano á su corazón y sorprendí á litimer que la miraba sonriendo sí continuó admiraban mucho á la joven sus trajes su cutis las atenciones que le prodigaba mr james todo esto y otras cosas que calló contribuían á llamar la atención litimer hizo una pausa miss dartle dirigió una mirada al horizonte y se mordió los labios el criado cambiando de actitud y levantando su cabeza ligeramente inclinada sobre su pecho continuó todo fué bien entre m james y la joven hasta que esta entregándose á sus accesos de melancolía empezó á cansar á mi amo que descuidó mucho sus atenciones lo notó la joven se aumentó su tristeza como era justo y la descuidó más m james como era natural sin embargo si se incomodaban la reconciliación no se hacía esperar y después de algunas borrascas que me herían de rechazo hallándome entre el uno y la otra la buena armonía duró aun bastante tiempo para engañar á todos durante una nueva pausa de litimer que cambió de posición tosiendo para aclarar su voz miss dartle me miró con su sonrisita de malagüero estábamos en nápoles en una casa de campo sobre la costa la joven tenía mucha predilección por el mar después de algunos reproches m james partió una mañana prometiendo volver dentro de uno ó dos días y encargándome explicase que para la felicidad de entrambos tomaba las de villatiego debo decir sin embargo que mr james se condujo muy dignamente dejando una buena dote para la joven y aconsejándola tomase un marido mas conforme con su primera condición acepté este encargo adicto como era á mr james y deseando restablecer la paz entre él y su tierna madre pero apenas hube anunciado la partida de mr james la violencia de la joven estalló como un acceso de locura tuve que contenerla por la fuerza si hubiese tenido un puñal se habría dado de puñaladas si hubiese podido llegar hasta el mar se hubiera ahogado miss dartle se arrellanó en su butaca con una alegría feroz y litimer después de haber tosido por segunda vez prosiguió pero aun hay mas cuando ofrecí algunos consuelos á la joven y la declaré que no estaba todo perdido que podía encontrar un marido muy respetable dispuesto á olvidar lo pasado el pillastre hablaba sin duda por él mismo en vez de apreciar y reconocer las buenas intenciones del que le hablaba se entregó á una ofensiva cólera sin gratitud sin paciencia ni razón esta vez si hubiese tenido un cuchillo y yo no hubiese estado en guardia me hubiera matado oh exclamé con indignación le quedaba aun un sentimiento de honor litimer sacudió la cabeza como si quisiera decir de veras caballero pero sois muy niño y continuó para finalizar la desesperación de la joven fué tanta durante algunos días que era necesario vigilarla de día y encerrarla de noche pero al cabo decidida á evadirse logró forzar una persiana que yo mismo había clavado se dejó caer en una empalizada que estaba debajo y saltando desde allí al suelo desapareció desde entonces no se la ha vuelto á ver ni se ha oído hablar de ella ha muerto tal vez preguntó miss dartle con un acento que revelaba la alegría que le hubiera proporcionado pisotear el cuerpo de la infeliz tal vez se habrá ahogado miss respondió mr rytimer aprovechando la interrogación para dirigirse á uno de nosotros es muy posible ó tal vez los marineros sus mujeres y niños habrán favorecido su evasión conservaba de su origen vulgar la afición a esta compañía y le gustaba mucho ir á la playa para sentarse al lado de sus barcas y hablar con ellos iba especialmente cuando mr james estaba ausente pues no le agradaba y se incomodó un día al saber que había dicho á los muchachuelos que era como ellos hija de un pescador y que en otro tiempo también ella había vagado por las arenas de la playa emilia infeliz emilia qué cuadro presentaron estas palabras á mi imaginación la vi sentada en una playa extranjera en medio de niños como en sus días de inocencia escuchándolos y repitiendo en voz baja podría haber sido una madre dichosa como la suya si hubiese tomado por esposo á un igual mío pero las olas del mar parecían murmurar al deshacerse en la orilla ya es tarde ya es tarde cuando comprendí que no volvería miss dartle no os he dicho que no me dirijais la palabra dijo la miss volviendo á su sentimiento de soberano desprecio me habíais habíais hablado mis replicó dispensadme cuando comprendí que no volvería y que sería difícil hallarla fui á unirme con mr james en el lugar á donde me dijo se dirigía y le informé de lo ocurrido resultaron palabras ofensivas y creí de mi deber abandonar su servicio podía tolerar muchas cosas á mr james pero me insultó en extremo me golpeó y hasta me hirió conociendo las diferencias que lo tenían separado de su madre y la inquietud de mistress stefort me he tomado la libertad de volver á inglaterra y contar mediante una suma que le he dado me dijo miss dartle sí señora y contar lo que acabo de repetir me parece que no tengo nada más que añadir dijo litimer después de un momento de reflexión ahora estoy sin acomodo y me sería muy agradable encontrar una buena colocación tenéis algo que preguntarle me dijo miss dartle desearía saber si se ha interceptado una carta que la familia de esa desdichada le escribió ó si ese hombre supone que la haya recibido caballero caballero dijo litimer después de haber consultado la mirada de miss dartle pues que me lo ordenan puedo responderos sin hacer traición á mi antiguo amo que es muy probable que mr james no haya permitido la recepción de esta carta que contribuyesen á aumentar la tristeza de la joven desearía que no siguiésemos por este camino es eso todo lo que deseáis saber insistió miss dartle sí y como viese que litimer se disponía á retirarse añadí diré sin embargo que he comprendido el papel que ese hombre ha desempeñado en esta funesta historia y como lo contaré al que ha servido de padre á esa infortunada desde su niñez le aconsejo no se presente en público con frecuencia litimer se había detenido con su calma habitual para escucharme y me contestó mil gracias caballero pero dispensadme si os digo que no existen en este país esclavos y capataces y que no se permite tomarse la justicia por su mano los que lo hacen es por su cuenta y riesgo por lo tanto no tendré el menor inconveniente en ir allí donde me plazca caballero me saludó como también á miss dartle y se ausentó por el pasaje practicado en el seto de acebos miss dartle y yo nos miramos algunos minutos en silencio la fisonomía de la joven era la misma que cuando llamó al nos ha comunicado además me dijo que su amo está en las costas españolas entregado á su afición por el mar lo que os importa poco sin duda entre la madre y el hijo la barrera es aún más insuperable que antes y se parecen demasiado para que uno de ellos ceda el primero el tiempo no hará más que aumentar su impetuosidad y su obstinación esto también debe importarnos poco pero es necesario para venir á lo que deseo manifestaros la mujer que creéis un ángel y es para nosotros un demonio esa vulgar sirena recogida por mr james en el fango de un puerto de mar puede ser que viva pues esa clase de gente tiene á siete vidas si vive desearía encontrar esa perla para tener cuidado con ella nosotras también lo deseamos porque no quisiéramos que mr james volviese á caer en sus redes tenemos pues un interés común y por esto he querido que oigais lo que habéis oído por esto os tendré al corriente de lo que sepa de hoy en adelante yo que desearía lanzar sobre esa desdichada todos los males que pudiese sufrir si vive aún la descubriré fíad en el instinto de mi odio por el cambio que sufrió su rostro conocí que alguien se acercaba por detrás de mí era mistress stefort que me tendió la mano con más frialdad que otras veces y con su exagerada altivez reconocí sin embargo que conservaba el recuerdo de mi tierna amistad por su hijo había cambiado de un modo visible su talle era menos derecho y esbelto las arrugas surcaban su rostro y sus cabellos habían encanecido pero cuando se sentó me pareció hermosa todavía y vi brillar los ojos de la madre con la mirada noble del hijo que me había fascinado hasta en mis sueños de estudiante copperfield está informado de todo sí ha oído al mismo litimer sí y le he dicho por qué habíais deseado que fuera así mil gracias rosa caballero me dijo en seguida ha mediado una corta correspondencia entre vuestro antiguo amigo y yo pero nada ha podido despertar el sentimiento de su deber filial no he tenido otra intención al desear veros que la que os ha manifestado rosa si el buen hombre que condujisteis aquí lo compadezco porque no podría hacer otra cosa puede consolarse con las medidas que tomemos para impedir que mi hijo caiga de nuevo en la emboscada de un hábil enemigo tendré mucho gusto en ello he comprendido señora dije respetuosamente pero tranquilizaos debo declararos que conozco íntimamente á esa familia y sois vos la que os engañáis suponiendo que la joven con tanta torpeza engañada no está curada de su ilusión y preferiría morir mil veces primero que aceptar un vaso de agua de manos de vuestro hijo mistress stefort se levantó y dijo á miss dartle que quería intervenir no rosa ya basta no repliquéis caballero os habéis casado según he sabido respondí que sí y estáis en camino de haceros ilustre según me han dicho también porque vivo muy solitaria señora he sido bastante afortunado sobre ese punto han tenido á bien unir algunos elogios á mi nombre habéis perdido ya á vuestra madre añadió mistress stefort suavizando su acento sí señora es una desgracia una madre estaría orgullosa de vos adiós caballero y me tendió la mano con dignidad el contacto de esta mano debió haberme quemado la mía si el orgullo que ulceraba su corazón no le hubiese dado al mismo tiempo la fuerza de comprimir sus latidos y correr sobre su rostro un velo de impasibilidad al alejarme no pude menos de observar con qué aparente insensibilidad contemplaban aquellas dos mujeres que dejaban su soledad el horizonte invadido poco á poco por las tinieblas de la noche en el fondo del cuadro se destacaban las primeras luces de la ciudad iluminando la niebla que se extendía á lo lejos como las apiñadas ondas de un sombrío océano la víspera de una tempestad tuve mil razones para recordar este espectáculo y recordarlo con horror porque antes de que volviese á aquellos lugares una verdadera mar realizó con exceso el presentimiento con que los abandoné fin del capítulo veintiséis